Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los alimentos fermentados, los probióticos y los prebióticos. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué alimentos podrían considerarse probióticos si es que los hay? ¿Y cómo afecta la fermentación a los alimentos y cómo no podemos beneficiar de ella? ¿Y qué alimentos fermentados son fuente de microorganismos vivos y cuáles no? Bueno, todo eso y mucho más os lo voy a contar en este nuevo vídeo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre este tema que tantas dudas muchas veces genera. Prebióticos, probióticos, alimentos fermentados... son términos que cada vez nos suenan más. Sin embargo, veo que existe mucha duda así a nivel general al respecto y muchas veces se confunden los alimentos fermentados, probióticos... Bueno, pues por eso quería hacer este vídeo para aclarar los conceptos y establecer la diferencia entre estos. Y también voy a contaros, porque claro, los alimentos fermentados pues no todos son iguales, en el sentido de que no todos van a aportar unos microorganismos vivos. Y por tanto, pues os voy a detallar posteriormente cuáles sí son una buena fuente de microorganismos vivos y cuáles no. Así como los beneficios que obtenemos de la fermentación. Bien, vamos a primero definir qué es un probiótico, qué es considerado que son los probióticos. Según la OMS, los probióticos son microorganismos vivos, que bueno, que cuando se administran en cantidades adecuadas, van a proporcionar un beneficio al huésped, es decir, a nosotros. Qué pasa, que hay un gran, se están realizando, bueno, ya desde hace bastantes años, pero actualmente se continúa y hay muchos estudios acerca de cómo afectan los probióticos a nuestra salud. Puesto que, ya os digo, un probiótico va a ser cualquier microorganismo que administrado en esas cantidades adecuadas te proporcione un beneficio. Si no te proporciona un beneficio, no será considerado dicho microorganismo un probiótico. Entonces, hay grupos, los grupos de probióticos que más están estudiando son el G, los géneros que más están estudiando es el lactobacillus y el bifidobacterium. El bifidobacterium, pues nosotros tenemos en nuestra microbiota intestinal, naturalmente tenemos lactobacillus, tenemos bifidobacterium, sin embargo, sigue se está estudiando, pues aportarlo también en forma de suplemento por su posible potencial en diversas enfermedades crónicas. Los estudios avanzados, luego ya dentro de cada género de bacterias, ¿no? Pues está el lactobacillus, dentro del lactobacillus, por ejemplo, pues ya hay muchos tipos, ¿no? El acidófilus, el LK6, bueno, mucho más ya, muchas cepas. Y luego lo mismo ocurre con el bifidobacterium. Entonces, ya dentro de esos géneros ya hay una infinidad de cepas diferentes y entonces, claro, se están estudiando diferentes cepas en el tratamiento de diversas enfermedades crónicas o cómo dichas cepas pueden tener un impacto beneficioso en la prevención de esas enfermedades. ¿Qué estudios hay al respecto? Bueno, pues se han comprobado que diversas cepas de probióticos, pues son eficaces sobre todo en infecciones del tracto gastrointestinal, sobre todo en casos de diarreas. Y también, pues parece ser bastante eficaces cuando, bueno, pues tras la toma de antibióticos, pues para repoblar esa microbiota intestinal nos va a ayudar. Por otra parte, también se están estudiando bastante como, porque parece ser que tienen potencial en la prevención y también como un tratamiento complementario de las enfermedades inflamatorias intestinales. Si bien es cierto que la colitis ulcerosa parece ser más eficaces, en el caso del Crohn no está tan establecida dicha relación. Sin embargo, se están realizando numerosos estudios clínicos al respecto y aunque los resultados parecen ser prometedores, sí que es cierto que hacen falta más que confirmen esto. Pero bueno, parece ser que hay imposible potencial de los probióticos en enfermedades inflamatorias intestinales. Por otra parte, también en trastornos dermatológicos, sobre todo en dermatitis atópica, pues por ejemplo el año pasado se llevó un estudio clínico randomizado aquí en España, en el que se vio que las personas que sufrían dermatitis atópica con la suplementación con probióticos, pues la verdad que se vio una mejoría. Sin embargo, ya digo que no existe tampoco una evidencia todavía clara clara como para decir hay que tomar probióticos cuando es dermatitis atópica. Y luego en otros tipos de enfermedades dermatológicas, en concreto el acné y la psoriasis, pues su efecto se está en estudio. Pero todavía no hay tampoco unos estudios que digamos concluyan que sí, que hay en algunos estudios clínicos, se ha visto un efecto beneficioso, mientras que en otros no tanto. Por otra parte, también han demostrado, los probióticos se encuentran en estudio, por su posible aplicación en el tratamiento y prevención del cáncer. Pero vuelvo a decir que todavía hacen falta más estudios al respecto, sobre todo ya en personas que padecen cáncer. Y sí que es cierto que donde más se está estudiando es en el caso del cáncer de colon, cáncer de mama, pero aunque parece que hay un potencial y que tiene potencial y que parece que bueno, pero todavía hacen falta más estudios que lo confirmen. Porque bueno, ya os digo que las referencias de lo que estoy diciendo y tal, os las dejo siempre en el blog, en un artículo que siempre escribo en el blog cada semana junto con el vídeo, pues ahí encontraréis la referencia científica de los estudios siempre en que me baso. Pero bueno, otra enfermedad en la que los probióticos parecen tener potencial y se están estudiando, pues otra sería también en el caso de la diabetes, la enfermedad cardiovascular, y bueno, pues también en infecciones del tracto respiratorio, en alergias, en obesidad. Parece ser que los probióticos pueden tener muchas aplicaciones terapéuticas, pero están en estudios, parece ahí que es un campo que todavía queda mucho que descubrir, porque también, bueno y también en el colon irritable, pues hay diversos estudios que están apuntando a que la inclusión de estos probióticos de diversas cepas bacterianas, pues podría ejercer una acción beneficiosa. Pero bueno, todavía tampoco es que haya establecido que ya hay que tomar probióticos en estas patologías, no, todavía hace falta más estudios. Pero bueno, ya que sabemos un poco qué son los probióticos y qué beneficios parecen poder aportar, qué beneficios parecen poder aportar en diversas patologías crónicas y demás, pues ahora vamos a una cuestión. ¿Es necesario tomar estos probióticos? ¿Hay que tomar suplementos de diversas cepas bacterianas con el fin de tener una mejor salud? Pues realmente una persona saludable no tendría que suplementarse con ningún tipo de probiótico, aunque ahora esté muy de moda. Tomar probióticos, así como aún estando bien y así como el que, pues realmente eso no sería quizás lo más indicado, puesto que nosotros tenemos, si tenemos una microbiota intestinal saludable, vamos a tener naturalmente presente lactobacillus, micidobacterias y ya la clave está que vamos a tener, si seguimos una alimentación sana, rica en alimentos prebióticos, que luego voy a mencionar, libre de grasas de mala calidad, de clíceps o de azúcar, alejarnos de esa dieta occidental e irnos a una alimentación más mediterránea, más basada en plantas, pues eso va a favorecer muchísimo a nuestra microbiota intestinal y como consecuencia vamos a tener una buena presencia en ella de fricidobacterias, de lactobacillus y vamos a tener una gran diversidad microbiana y eso es lo que verdaderamente nos va a aportar un beneficio. Por eso que realmente tomar probióticos, si nosotros seguimos este tipo de alimentación, no es necesario, ni mucho menos. Y en el caso de diversas patologías, pues como ya he mencionado, todavía tampoco es que haya estudios en algunas de ellas que ya digan es obligatorio o es escritamente necesario que se suplemente con probióticos, ¿no? Y por otra parte, si en el caso que haya una patología mejor que un especialista sea el que te mande, tu médico o tu nutricionista el que te diga exactamente la dosis, la cepa y todo eso, porque no todos los probióticos son iguales, no hay una variedad inmensa de bacterias que se han clasificado como probióticos, sin embargo en cada caso será necesaria una cepa u otra. Esto todo eso hay que tenerlo en cuenta, por eso en general la suplementación de probióticos, personas sanas sin ningún... no debería darse y si la clave está en comer sano, porque así tendremos una microbiota muy sana y obtendremos todos los beneficios que eso conlleva. Y si hay alguna patología mejor, más que tú tomarte los probióticos por tu cuenta caliente, los márgenes que evalúes tu caso en particular y vea si son necesarias o no, porque ya he dicho, tampoco es que haya una evidencia clara que diga necesitas tomar suplementos de probióticos en esta patología, sí o sí. No están tampoco tan claras las cosas. Bueno, dicho esto, ahora vamos a proceder a definir los alimentos fermentados y qué relación hay entre alimentos fermentados y probióticos. Pues bien, los alimentos fermentados son aquellos que... Bueno, en la alimentación, pues en la gastronomía se ha utilizado durante siglos los procesos de fermentación con el fin de preservar durante más tiempo diversos alimentos y con el fin también de mejorar su sabor. Pero también resulta que dicha fermentación puede conllevar diferentes beneficios o puede enriquecer al alimento. ¿Qué es la fermentación? Bueno, pues la fermentación es un proceso que llevado a cabo, en el caso de la alimentación, pues lo llevan a cabo microorganismos, ¿no? Que pueden ser bacterias o levaduras, que lo que van a hacer es coger la glucosa, cuando entren en contacto con un alimento rico en glucosa, en azúcares, pues esas bacterias van a iniciar un proceso de fermentación, que es un proceso mediante el cual las bacterias van a obtener la energía que necesitan, van a obtener ATP sin necesidad de... que haya presencia de oxígeno. Entonces van a llevar a cabo dicha fermentación, van a coger estas glucosas, esos azúcares del alimento, los van a comer, casi podríamos decir, y lo van a utilizar como fuente de energía. Es decir, gracias a esa fermentación van a producir ATP, que les sirve de energía, y por otra parte van a dar lugar a otros productos que nos van a interesar mucho en el proceso de fermentación de los alimentos, como es el caso del ácido láctico y como es el caso del etanol, ¿no? Cuando se hace bebida alcohólica o también se da ácido acético para producir vinagre. Entonces, claro, digamos que la bacteria o la levadura lo que hace es coger esa glucosa para obtener su ATP, que es la molécula transportadora de la energía, pero a su vez va a producir otra serie de metabolitos que va a hacer que estos alimentos adquieran un sabor y unas propiedades muy diferentes a las del alimento inicial. Bueno, ya que sabemos más o menos de explicar de una manera básica lo que es la fermentación, vamos a proceder a mencionar qué beneficios nos trae esta fermentación y si son los alimentos fermentados probióticos o no. Pues bueno, muchas veces se dice alimentos probióticos. Bueno, esto sería un poco difícil porque, vamos a ver, cuando se lleva a cabo la fermentación tradicional, como por ejemplo hacer tu chus crud en casa, que ya os lo enseñé en otro vídeo, pues se van a dar una gran variedad de microorganismos vivos en esa fermentación, ¿no? Van a intervenir muchos tipos de microorganismos y claro, eso va a hacer que el alimento pues se genere ese ácido láctico que ocurre cuando se lleva a cabo el proceso de fermentación de la coa y se da el chus crud, hay otros tipos de alimentos que se fermentan, el kimchi, la vérdula fermentada en casa, otros tipos, también, bueno, pues el yogur, que puede hacerse vegano, como tenéis en el canal, que lleva macardos, probióticos, obviamente, si no, no estaría fermentado. En fin, que, como veis, pues hay muchos tipos de fermentación que podemos llevar a cabo. Pero, por ejemplo, en el caso del chus crud, pues las diferentes bacterias lácticas pues producen ácido láctico y van a llevar a cabo esa fermentación. Sin embargo, van a surgir ahí todas estas bacterias, una gran variedad de bacterias, de microorganismos vivos, activos, que verdaderamente, muchos de ellos no sabemos realmente si ejerce una acción beneficiosa o no, pero posiblemente sí, porque se ha visto que obtenemos beneficios de alimentos fermentados, pero no sabemos quizá cuando nosotros hacemos nuestro chus crud en casa qué cepas exactamente de bacterias o qué cepas de bacterias están exactamente presentes y en qué cantidades nuestro chus crud. Por tanto, sería difícil denominarlo probiótico porque, tal y como he mencionado anteriormente, el probiótico viene a ser un alimento que, bueno, un alimento, no un microorganismo vivo que ha administrado en cantidades adecuadas proporciona un beneficio al huésped. Pero, claro, en el caso del chus crud o de otros tipos de fermentaciones tradicionales como en el caso del yogur que puedes hacer en casa o de, bueno, o del kimchi o de las verduras de los picles pues, caseros, pues claro, ahí van a surgir una gran variedad de microorganismos vivos los cuales van a aportar un beneficio y van a ayudarnos a aumentar nuestra diversidad microbiana, la diversidad de nuestra microbiota intestinal y por otra parte, también incluso pueden ayudarnos a absorber, a, digamos, no, a beneficiarnos aún más si estamos tomando probióticos de suplemento, pues parece que todo eso en sinergia. Pero, no podríamos decir que un alimento fermentado de forma tradicional es estrictamente, no podríamos llamarlo probiótico porque ahí van a surgir una serie de cepas bacterianas que, y unas cantidades que no es lo mismo que cuando uno se toma un suplemento que viene ahí la cantidad exacta de una cepa específica de bacterias y se ha estudiado el beneficio de dicha cepa. Entonces, pero eso no significa que dicho alimento fermentado de forma tradicional no te vaya a aportar un beneficio y vaya a ser beneficioso para tu microbiota intestinal. Pero, sí que es cierto que no, si aplicamos la definición de probiótico de una forma estricta no podríamos decir este alimento es probiótico, no es un alimento fermentado, dependiendo de cual sea puede contener microorganismos vivos y eso va a ayudarte a tener una microbiota intestinal diversa, sana. Pero, ya os digo que no sería quizá correcto decir probiótico, alimento probiótico es mejor decir lo que os he contado anteriormente. Sí que es cierto que en algunos para la elaboración de diversos yogures ya en plan industrial y tal se usan cepas muy específicas y ahí quizá sí podría llamarse probiótico, ¿no? Porque quizá lleva una cepa bacteriana que un tipo de bacteria que sí se ha estudiado que en ese yogur se encuentra una cantidad adecuada y tal. Entonces, en algunos casos sí podría denominarse ese alimento probiótico así estrictamente, pero así en fermentaciones tradicionales no sería del todo correcto decir alimentos probióticos. Es mejor decir alimentos fermentados con microorganismos vivos que nos van a ayudar a tener una buena microbiota y van a aumentar su diversidad. Bueno, habiendo dicho esto creo haber aclarado un poco los conceptos de la fermentación y los probióticos. Bueno, ahora vamos a centrarlos en los alimentos fermentados y no todos los fermentados van a ser iguales, obviamente hay mucha variedad, pero sí que es cierto que podemos clasificarlos en alimentos fermentados con microorganismos vivos y otros que no los tienen. Cuando se lleva a cabo el proceso de fermentación van a surgir microorganismos vivos como cuando nosotros hacemos el chucrut se hace el yogur o se hace los picles o demás. Bien, van a surgir una serie de microorganismos vivos sin embargo si el alimento fermentado posteriormente después de la fermentación es sometido a un proceso de calentamiento de pasturización los microorganismos vivos que contiene se van a ir al traste ya no van a sobrevivir a una pasteurización de a lo mejor 150 grados no van a sobrevivir y por tanto ya no sería un alimento fermentado con microorganismos vivos sería un alimento pues fermentado pero no nos aportaría microorganismos vivos. A ver esto no quita que los alimentos que hayan sido fermentados y no hayan sido sometidos a un proceso térmico como es el caso del pan integral 100% integral con masa madre no sea un alimento saludable si es un alimento saludable puesto que la fermentación nos va a aportar diversos beneficios que no solo están ya en los microorganismos vivos sino también en otra serie de se va a aumentar biodisponibilidad de diversos nutrientes tales como el zinc el hierro el magnesio y también por el proceso de fermentación en muchos casos aumenta la presencia de diversos compuestos bioactivos con acción antioxidante y antiinflamatoria por tanto por ejemplo en el caso del temper que es un fermentado que se hace con soja pues se ha visto que en esa fermentación el contenido de isoflavonas de la soja aumenta por el proceso de fermentación por ello que la fermentación aunque luego el alimento se someta a un proceso térmico que destruya los microorganismos aún así nos va a seguir proporcionando beneficios puesto que aunque dichos microorganismos se destruyan en la fermentación se aumenta esa biodisponibilidad de diversos nutrientes se hacen los alimentos más digestivos se aumenta la presencia o se generan otros antioxidantes o sea que aunque no en algunos casos de fermentado aunque luego se sometan al calor o lo que sea pero el hecho de estar fermentado aunque no tenga microorganismos vivos ya va a ser algo positivo bien entonces hay ya os digo hay alimentos fermentados que no tienen microorganismos vivos porque se someten a un calentamiento pero si hay otros que nos van a proporcionar todos esos beneficios de la fermentación como es la mayor biodisponibilidad de nutrientes como es la mayor presencia de diversos antioxidantes en algunos casos pues tenemos otros que nos aportan esos beneficios pero además nos contienen esos microorganismos vivos con acción prebiótica porque esos alimentos no han sido sometidos al calor como es el caso del chucru casero el kimchi casero los picles que son verduritas fermentadas pero claro todo esto casero ¿por qué? porque normalmente el chucru que se compra en el supermercado la mayor parte del chucru que se comercializa y de las verduras fermentadas que se comercializan una vez que son fermentadas luego se someten a una cocción con vino o son pasteurizadas y demás como es el caso del chucru y por tanto ya ahí no hay microorganismos vivos estará fermentado pero microorganismos vivos no hay por tanto lo más recomendable es hacer el chucru casero los picles caseros el kimchi ya tenéis una receta en el canal en la que os muestro cómo hacer chucru de encalzos dejo el link por ahí arriba y claro otros de los alimentos fermentados que sí contienen microorganismos vivos serían también las aceitunas fermentadas de forma tradicional y no hayan sido sometidas a un proceso de pasteurización ni de ningún tipo de calentamiento por otra parte el yogur el yogur fermentado de manera natural de manera tradicional que es muy fácil de hacer en casa y vegano lo podemos hacer podemos hacer yogur vegano fermentado de soja o también de anacardos tal y como tenéis en el canal que os dejo también el link por ahí arriba y bueno pues otro de los alimentos que podríamos considerar el kefir el kefir también bueno pues ha demostrado tener propiedad antiinflamatoria antibacterianas anticancerígenas también sobre todo in vitro y bueno pues este también sería una buena fuente de microorganismos vivos con acción probiótica y también lo podéis hacer con bebida vegetal tal y como os mostré en un artículo que escribí para Conasi para los de Conasi que os dejaré también el link por ahí en la descripción y en el artículo que escribo en el blog bien ahora esos serían alimentos fermentados con acción con microorganismos vivos otro de los alimentos fermentados con microorganismos vivos sería el miso sin pasteurizar importante eso que sea sin pasteurizar porque si no no tendrá microorganismos vivos también el vinagre de manzana que sea sin filtrar que ponga con la madre que es con el fermento que sea un vinagre que no sea sometido a pasteurización ni nada de eso un vinagre de manzana sin filtrar con la madre es la mejor opción y también otros tipos de vinagre siempre y cuando no se hayan sometido a procesos a procesos térmicos que puedan destruir a los microorganismos vivos y bien eso sería creo que no se me escapa ninguno más o menos los alimentos fermentados que si contienen microorganismos vivos y nos van a aportar el mayor beneficio sin embargo tenemos otros alimentos que están fermentados que son saludables pero no tienen microorganismos vivos pero eso no quita que no nos vayan a aportar beneficios como he mencionado anteriormente de mayor biodisponibilidad de nutrientes y demás como es el caso del pan 100% integral fermentado con masa madre en el proceso de fermentación el pan se va a hacer se va a aumentar la presencia se va a aumentar la biodisponidad del zinc del hierro de la harina utilizada pero por otra parte pues se va a gracias a las fermentaciones como se puede hacer el pan y va a querer también un sabor muy bueno siempre y cuando es una fermentación lenta con masa madre no es probiótico porque claro bueno no contiene microorganismos vivos perdón porque una vez fermentado se hornea sin embargo nos va a seguir aportando los beneficios mencionados anteriormente por otra parte el tempe pues el tempe que se realiza a partir de la fermentación de una legumbre normalmente de la soja pues aunque en el proceso para la producción de tempe no se emplea calor sí que es cierto que luego nosotros cuando compramos ese tempe lo cocinamos y por esa razón no contiene microorganismos vivos o al menos se destruyen en casi su totalidad sin embargo es recomendable cocinarlo con esto no estoy diciendo que ya haya que tomar el tempe sin cocinar no es recomendable cocinarlo porque así vamos a hacerlo mucho más digestivo vosotros pensáis que cuando se hace el tempe no se cuece del todo la legumbre entonces es mejor luego cocinarlo en casa pero que nos va a seguir aportando beneficios porque por la fermentación que ha atravesado las hojas aumenta el contenido en isoflavonas también se aumenta la presencia en origoelementos como el zinc el hierro también en minerales como el calcio y el magnesio y también pues el tempeh constituye una excelente fuente de proteínas de bastante calidad por tanto vale no a lo mejor no tiene microorganismo vivo pero esa fermentación no ha proporcionado han enriquecido al alimento lo han enriquecido aunque luego haya sido sometido a un proceso de calor y bueno otro de los alimentos fermentados que no tienen microorganismos vivos sería el chocolate porque el chocolate negro las vallas de cacao se fermentan luego se tuestan entonces al tostado pues se pierde esa pero que ya os digo que el chocolate por ejemplo es una de las mejores fuentes de catequinas que encontramos con gran potencial antioxidante tampoco tendrían microorganismos vivos por ejemplo el ajo negro es un alimento que bueno cada vez es más popular que viene a ser ajo fermentado pero bueno la fermentación se realiza a unas temperaturas de unos 70 a 90 grados entonces si os digo la verdad no sé exactamente si ahí habrá presencia de microorganismos vivos o no porque no he visto ningún estudio que hable sobre el potencial probiótico del ajo negro por tanto considero que no lo tiene porque considero bastante elevada las temperaturas a las que se somete el ajo pero bueno ahí tengo un poco de no he encontrado ningún estudio que me informe acerca de ese tema sin embargo sí que es cierto que el ajo negro ha demostrado poseer una mayor presencia de flavonoides y otros polifenoles en comparación con el ajo normal y bueno pues parece aportar los diversos beneficios extra aunque sí que es cierto que en algunos aspectos por ejemplo tiene una acción menos antiinflamatoria que el ajo fresco o sea que ahí hay ambos son bastante saludables uno adquiere unas propiedades ligeramente diferentes a las del otro pero bueno el ajo negro independientemente de que tenga microorganismos vivos o no va a ser un alimento saludable y por otra parte también hablar de salsas de soja y demás que la mayoría tampoco aunque hayan sido fermentadas tampoco suelen contener microorganismos vivos porque quizás hayan sido sometidas a un proceso térmico y demás o sea la mayoría no tiene y las bebidas alcohólicas tampoco podrían considerarse una fuente de microorganismos vivos ¿no? a pesar de estar fermentada y además su consumo debería evitarse porque bueno pues hay una fuerte relación entre consumo de alcohol y cáncer así como otras patologías crónicas o sea que eso lo descartamos y bueno eso sería más o menos los alimentos fermentados con acción con microorganismos vivos que nos van a proporcionar una posible acción probiótica y los que no tienen ¿no? los que son fermentados pero no tienen microorganismos como el caso del pan integral del tempeh y demás y bueno aclarados estos conceptos pues espero haber dejado claro las diferencias que son los alimentos probióticos que son los alimentos fermentados porque no todos porque no podríamos decir que la mayor parte de los alimentos fermentados son probióticos y que diferencias hay que alimentos fermentados tienen microorganismos vivos y cuáles no espero haber dejado todo eso aclarado y también mencionar sobre los prebióticos que son alimentos ricos en fibras fermentables como la pectina el almidón resistente los betas glucanos mucílagos pues son todas fibras fermentables que ejercen una acción prebiótica y por tanto sirven como alimento como sustrato para nuestras bacterias intestinales para esas bacterias intestinales como de género lactobacillus y bifidobacterium que se encuentran en nuestra microbiota intestinal pues van a ser dichas fibras fermentadas por esas bacterias y como producto de la fermentación se originan una serie de ácidos grasos de cadena corta como el butirato que ejerce una potente acción antiinflamatoria se está estudiando por su potencial en la prevención de enfermedades inflamatorias intestinales y desordenes metabólicos por tanto lo mismo de importante o más que los alimentos fermentados con microorganismos vivos es incluso más importante seguir una dieta rica en fibras fermentables y eso lo conseguimos siguiendo una alimentación basada en alimentos de origen vegetal e integral cuya base sean las frutas las verduras luego también rica en frutos secos legumbres semillas como las de lino aceites de la máxima caliza aceites vírgenes es decir seguir una dieta saludable rica en toda esta serie de alimentos y si no es 100% vegetal que sea en un gran porcentaje de origen vegetal e integral eso nos va a ayudar eso va a ser lo mejor para nuestra microbiota intestinal ya que vamos a estimular a nuestras bacterias intestinales beneficiosas y como consecuencia vamos a obtener metabolitos muy interesantes para nuestra salud y por tanto si queremos de verdad tener una microbiota intestinal saludable no nos centremos ya en un suplemento de probióticos o en un alimento fermentado específico no decir yo ya como tomo yogur o ya yo tomo chucru casero y ya voy a tener la microbiota sana no es así es muchísimo más complejo y no ni siquiera tomar un suplemento de probióticos específicos va a garantizarte una mejora puesto que en nuestra microbiota existen una gran variedad una enorme diversidad de microbios que todos ellos van a actuar de forma sinérgica muchos y todo eso es un entramado mucho más complejo que no se va a solucionar con un alimento específico o con un suplemento específico lo que verdaderamente va a ayudarte es tu estilo de vida y tu alimentación y realmente para una microbiota intestinal sana la clave está en seguir una dieta sana rica en frutas en verduras que sean la base de tu alimentación abundan en fibras fermentables en los frutos secos en los granos integrales como la avena el trigo sarraceno la avena abunda en betaglucanos el trigo sarraceno es muy rico en almidón resistente que son ya os digo fibras fermentables con acción prebiótica y de verdad eso es lo importante una alimentación saludable de verdad una alimentación vegetal basada en alimentos de origen vegetal enteros integrales sin ultraprocesar ni nada eso es lo que verdaderamente te va a ayudar a tener una buena microbiota intestinal y que dejes todos estos alimentos ultraprocesados cargados de azúcar de grasas de mala calidad de eso te va a ayudar y el exceso de proteína animal pero no te va a ayudar un suplemento o un alimento específico es el conjunto de tu dieta recuérdalo siempre y bueno espero que este vídeo os haya resultado de utilidad espero haber explicado bien los conceptos de probióticos de alimentos fermentados microorganismos vivos en alimentos fermentados y cuales no tienen microorganismos vivos espero haber dejado todo eso aclarado y que os haya gustado el vídeo y os haya resultado de la máxima utilidad ya sabéis que siempre en el blog os dejo un artículo artículos de los vídeos que voy publicando las referencias científicas vais a encontrar en las que me baso y bueno pues os animo a que lo visitéis porque así pues la información que recibís es más completa espero que os haya gustado no olvidéis en darme un like y en suscribiros si alguno lo habéis hecho nos vemos en el próximo vídeo adiós